En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas Ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y placas, caballos, gallinas, ovejas y vacas No hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú CYPERS, along with Shadow Mestland, along with MySpace, help to bring out your first day Here's your little blue, your little bottle, ¿verdad? Y ya está Esto es una fiesta de locos Esto es una fiesta de locos Esto es una fiesta de locos Pero yo soy el único que no estoy loco Llegó el abusador como colonizador español Si te doy un chinazo tiene que ser de gol Yo voy directo al grano, al corazón de la manzana donde duerme el gusano Esto es una fiesta de locos Esto es una fiesta de locos Bueno, que sientan la música, que vean que Calle Andrés es una banda Aprovecho escenarios como este, escenarios más grandes, escenarios como los Grammys, los billboards O cualquier escenario en los que hemos aparecido anteriormente y decimos lo que queremos decir Hay Don Quijote, si Dulcineas, hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama Uno no se puede enfocar en una palabra Las palabras forman oraciones y las oraciones párrafos y los párrafos canciones Y eso es lo que yo hago Si te enfocas en una mala palabra, te quedaste La idea es que los temas no se parezcan a los otros Y ir brincando de folclor en folclor y mezclándolo con lo electrónico también Que no se escucha un tema folclor Un saludo para Myspace Latino Aquí, residente, enfermo, tomando vitamina